Esta noche, noche de trampa, para montarse mal, ¿quién mejor que... ¡Veta! ¡Ni de malo! ¡Fuel Mundo! Señoras y señores, vamos al comienzo, a la noche, a la fiesta, quiero que todo el público levante las manos bien arriba, a la gente de Sudamérica, ya lo tenemos al DJ, lo tenemos a Javito Drupi, lo tenemos al señor Matías, arriba todas las chicas solteras, Sebastián Vázquez, Franco Zeta, ¡Ni de malo! Y todos los solteros con la mano bien arriba, hacemos palmas, 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 con las palmas, porque suena a vivo, ¡Ni de malo! ¡Ike, ke, 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 ke! ¡Ni de malo! Ahora sí, todo el mundo, las manos arriba, en las palmas, así como dice... Esa nena como baila, como ve la burra, mira como se agacha la turra, mi turra, de la que para abajo, y ya no le importa na' que se le vea el tajo y la tenga colorada. Y esa nena como baila, como ve la burra, mira como se agacha la turra, mi turra, le da bien para abajo, ya no le importa na' que se le vea el tajo y la tenga colorada. ¡Ni de malo! Los quirucas se van a casar con la palmas arriba, dale, pa-pa-pa-pa-pa-pa! ¡Valma! Con las manos arriba, lo cantamos todos juntos y dicen... Que se saque todo, que se saque todo, que se saque todo, hasta la tanca, que se saque todo, que se saque todo, que se saque todo, que se saque todo, hasta la tanca, que se saque todo. Atención, ¿cómo? ¿Quién se la quiere poner? Yo ¿Quién se la quiere poner? Yo ¿Quién se la quiere poner a la tanga? ¿Quién se la quiere poner? Yo ¿Quién se la quiere poner? Yo, yo ¿Quién se la quiere poner? Yo ¿Quién se la quiere poner a la tanga? ¿Quién se la quiere poner? Y eso es La re-pandilla Si, con que, con N, malo Si, 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 si No, 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 no Para toda la gente allá en foto, la gente acá delante Toda la gente que está firmando Una vez más, dice Esa nena como baila, como ve la burra Mira como se agasta la turra, mi turra Debe bien para abajo y ya no le importa nada Que se le vea atrás, ve la taca colorada Y esa nena como baila, como ve la burra Mira como se agacha la turra, bien turra Le da bien para abajo y ya no le importa nada Se le vea atrás, ve la taca colorada ¡Dale! ¡Dale! Los que nunca se van a casar ¿Dónde están? Con las palmas arriba, arriba Las palmas arriba, todo el mundo que estamos de fiesta Y como dice Que se saque todo ¡Usted! Que se saque todo Que se saque todo Hasta la taca que se saque todo Más fuerte como dice Que se saque todo Que se saque todo Que se saque todo Hasta la taca que se saque todo ¡Dale! 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 ¿Quién se la quiere poner? ¡Yo! ¿Quién se la quiere poner? ¡Yo! ¿Quién se la quiere poner a la taca? ¿Quién se la quiere poner? ¡Yo! ¿Quién se la quiere poner? ¡Yo, yo! ¿Quién se la quiere poner? ¡Yo, yo! ¿Quién se la quiere poner? ¿Quién se la quiere poner a la taca? ¿Quién se la quiere poner? ¡Pum! Vamos con las palmas, y todos, todos, arriba con las palmas, y vamos con las palmas todos, y el que no hace palmas tiene cuerpo.